Asalamu alaikum como estan amigos espero que esten muy bien les extraño muchisimo he estado ausente todo este tiempo porque mi humor no ha sido el mejor ya que mi padre murio hace mas de 2 meses casi va a tener 3 meses por eso no hizo videos en este tiempo y quiero agradecer a cada uno de ustedes que ya me mandaron mensajes en mis redes sociales en este tiempo la verdad estoy muy agradecido con ustedes y siempre voy a tratar de estar activo en este canal por ustedes inshallah en este video voy a mostrarles la apertura de la mezquita al amal o la esperanza es el primer masquita en el oriente del país y esta ubicado en san miguel y tambien voy a hacer una entrevista pequeña con Imerson Bukele y tambien con otro turista de Arabia Saudita el viene a viajar aqui en el salvador y voy a preguntar lo que le gusto en el salvador y todas estas cosas y tambien otras entrevistas con unos hermanos musulmanes que se han convertido al islam espero que les guste el video y no me rollo empecemos ahorita estoy en esta plaza donde esta la migracion y voy a ir a porque ya abrieron una mezquita y van a hacer una fiesta y quiero mostrarles como es la fiesta y que van a hacer en este dia entonces vamonos esta es la calle aqui hay un hotel hasta hay un bus grande cerraron la calle hoy por la fiesta vamos a ver que vamos a encontrar allá esta es el primer mesquita en el oriente el oriente del país no tiene ningun mesquita en san salvador si hay hay muchas pero aqui en el oriente no hay se van en van a ver que vamos a encontrar hoy ahí esta se terminaron o que sin mi vamos a ver ahi esta el mesquita se llama el alaman significa las franzas esa es el primer mesquita en el oriente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita estoy con el hermano Emerson Bukele, es el imam aquí en la comunidad islámica en El Salvador. Él va primero, quiero preguntarle acerca de cuál es el primer mezquita que su papá fundó aquí en El Salvador. As-salamu alaykum, la paz está con ustedes hermanos. Bueno, la primera mezquita que se fundó en El Salvador fue la Mezquita de la Luz, Masjitangnur, está en el centro de San Salvador de la capital y se abrió en octubre de 1992. Esta mezquita de la Luz, la Esperanza, el Amal, ¿qué número de esta mezquita? Esta mezquita en El Salvador es la número 6. ¿Número 6? O sea, en El Salvador es la 6. Recordar que la comunidad nuestra también tiene mezquita en Guatemala, en Honduras y en Colombia. Así que esta es la mezquita número 9. Número 9 prácticamente, en todos esos países. De nuestra organización. Pero aquí en El Salvador, número 6. Sexta, qué bien. Sí, es la primera en toda la zona oriental. Qué bien. Después del río Lempa, es la única mezquita, alhamdulillah, que tenemos mezquita. Alhamdulillah, y en qué ciudades aquí en El Salvador hay más mezquitas? Hay dos en la capital, en San Salvador, la mezquita Anur, que te dije, y Dar Ibrahim, y de ahí está la mezquita en Santa Ana, Palestina, Tierra Santa. De ahí la mezquita Al-Najda, o el Renacimiento, en Aguizalco, Son Sonate, y la mezquita Jesús, Hijo de María, en Zoyapán. Quiero preguntarte, qué bien está usted del crecimiento de la comunidad estámica aquí en El Salvador, cómo se va? Bueno, todo está en manos de Allah, y la verdad que estoy muy contento, porque Allah es el que guía los corazones, y hay muchos corazones de gente salvadoreña que cada día más entra al Islam. Y esperamos que esto siga creciendo y El Salvador sea bastante musulmán. Incha'Allah. 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 Muchas gracias, hermano. Un placer, saludos a todos. Saludos. Ahorita tengo conmigo un amigo, él de Arabia Saudita, él viene a visitar El Salvador, él va a hacer un viaje a Centroamérica. Y él tiene un canal en Snapchat, se llama Ahmadov, y él tiene muchos seguidores en este canal. Y viene a visitar El Salvador y mostrando a la gente cómo es El Salvador. Voy a preguntarle ahorita acerca de qué le gustó en El Salvador y todas estas cosas. Él acaba con El Salvador. ¿Qué le gustó en el Salvador? Él vino aquí para solo pasar a ir a Nicaragua, pero después de ver cómo son la gente a Salvador, son muy amables y son buenas con él, Él decidió quedar. Hasta ahorita él tiene 10 días en El Salvador. Y me dijo que va a regresar otra vez a El Salvador. Él fue a muchos lugares en Centroamérica, en Latinoamérica, en muchos lugares en todo el mundo. Él viajó a muchos lugares. Como él tiene un canal y cosas así. Entonces, él dice que nunca vio un pueblo o una gente así como los salvadoreños. Para él son el número uno. También me dijo que ellos ayudaron siempre a él en los buses y siempre regalando café, comida, todo. Ellos son muy buenos con él cuando saben que él es extranjero y todas estas cosas. La verdad es muy bonito de ver un de Arabia Saudita y con esta experiencia de los salvadoreños. Yo me siento muy feliz de ver eso, la verdad. Él saluda a todos ustedes y dice muchas gracias a ustedes. Él decía que ustedes también van a ir a Arabia Saudita para visitarla. También lo van a gustar muchísimo. Él está muy feliz con ustedes y dicen bienvenidos en cualquier tiempo a Arabia Saudita. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Entonces, yo tengo un amigo ahí, salzadoreño. Él convirtió en el Islam. ¿De cuándo me invitan al Islam? Ya tengo dos años de haberme convertido al Islam. Fue un deseo en el corazón de conocer el Islam. Y fue así como yo hice Chajara, que es un signo de fe. Y así buscamos cada día de Allah porque él es el que nos da la vida y él nos recompensa. Y es el que sigue en la vida, lo que nosotros hacemos, las buenas obras, hacer caridad. Eso para nosotros los musulmanes es como un mandamiento, digamos. Que hay que hacerlo, ¿verdad? Ayudar a los demás. ¿Qué te hizo meter al Islam? ¿Qué te hizo? Bueno, yo hace como unos 10 años estuve en Estados Unidos. Y allá conocí, pero nunca tuve el deseo hasta que ya estando acá en El Salvador, conociendo más del Islam, fue así que fue en el deseo, en el corazón de acertar la religión, la religión correcta, ¿verdad? La religión de Allah. Qué bien. Muchas gracias, amigo. Ah, hermano, ¿cómo estás? Bien. Todo bien. Quiero preguntarte, ¿qué te hizo ser musulman? Primeramente, porque creemos en un solo Dios. Es Allah. Eso es uno de los puntos principales que me hizo llegar al Islam. El monoteísmo, creer en un solo Dios. ¿Y hace cuánto año? Ya hace dos años y medio. Dos años y medio, más allá. Qué bien. Gracias, hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Hace cuánto tiempo que estás conversando con el Islam? ¿Cómo un mes? ¿Un mes? Ah, qué bien. ¿Y qué te hizo combatir al Islam? Pues, estuve viendo en internet y todo eso, y pues, me atrajo mucho este Islam. Y pues, porque, viste de que, como en otras religiones, no adoraban otro Dios, sino que solamente un Dios, que es Allah. Así es. Y pues, yo, esta religión me parece bien, porque como en muchas religiones, adoran que dicen que Jesús es, no sé, es el Hijo de Dios, pero, nosotros sabemos que eres un profeta. Ajá, así es. Y así es que, eso, me atrajo mucho a la religión. Gracias, hermano. Bienvenido. Hasta aquí el video de hoy, si te ha gustado, suscribirte y darle a la campanita. Y gracias por verme y formar parte de esta comunidad. Hasta luego, amigos. Asalama.